Muchísimas gracias familia latinoamericana y cambiando rápidamente de ser, le damos la bienvenida a nuestro programa David en Viajeros en este sábado 21 de mayo del 2022. Mi nombre es David Batres y todo nuestro equipo nos sentimos muy felices de compartir nuestro programa en nuestra casa Univision Iceville con todos ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Abogada, bienvenida en este sábado, dándole importante información y tips de inmigración a nuestra comunidad. Muy buenos días en este hermoso sábado. Abogada, muchísimas gracias por apoyar a nuestra comunidad con los temas y tips de inmigración. Bueno, esta semana queremos tocar un punto muy delicado, abogada, porque se dice que personas que tienen su residencia permanente y que van de visita a sus países de origen, cuando regresan de nuevo a territorio americano, hay oficiales que les tratan de quitar su residencia. Y también se dice que muchos han sido retornados a sus países de origen. ¿Qué información y qué consejo le puede dar a las personas que puedan tener este tipo de problemas, abogada? Este es un punto muy importante y se los dejo saber de una, usted como residente de los Estados Unidos entrando al país no debe renunciar a su residencia, no debe firmar ningún documento, puede ser cuando se tienen problemas criminales, si hay una confusión de personas, a veces tienen nombres que son similares y se confunden, entonces pueden estar procesando a una persona para tratar de revocarle su residencia o de pronto mandarlo a ver a un juez para un proceso de deportación. Si la persona se deja llevar por la situación y firma revocando o entregando su residencia, puede tener graves consecuencias. Así que es muy importante en ese mismo instante pedir hablar con un abogado, pedir que lo dejen entrar porque se llama Deferred Inspection, ya uno puede tratar el caso adentro de los Estados Unidos y si es algo muy grave pedir ver a un juez y decir yo de aquí no me muevo, necesito ver a un juez, necesito un abogado, pero no vaya a firmar nada y no deje ir sus derechos. Qué interesante, abogada, importante información a nuestra comunidad. Abogada, ¿pero un oficial de inmigración tiene la autoridad para quitar la tarjeta de residencia permanente? Sí pueden, no deberían porque no se le está quitando la residencia. Lo que se estaría haciendo es una acción deferida, una inspección diferida que quiere decir que van a dejar que un oficial de CBP, de la patrulla fronteriza, lo inspeccione en el interior. Si tratan de quedarse con la residencia, pídala de nuevo y si no se la dan, pues ya trata con un abogado que ya trabajaremos contigo. Importante información, abogada. Abogada, ¿qué sucede con aquellos residentes permanentes que de una u otra manera han tenido problemas de la justicia? ¿Qué recomendación les puede dar a ellos antes que ellos realicen sus viajes? Sí, cuando uno sale del país debe llevar toda su documentación de lo que son las situaciones criminales que han tenido. Yo les recomiendo a mis clientes, si es una situación muy grave es mejor no salir porque le puede causar problema a la entrada. Ya cuando uno es ciudadano ya es otra cosa, ni siquiera lo pasan al cuartico. Pero mientras uno es residente suena muy permanente la residencia permanente, pero todavía tiene situaciones que puede causar que la pierda. Así que es importante si usted tiene un récord criminal, tenga con usted en su viaje la información de que todo lo pagó, de que ya hay una disposición. Entonces, esa disposición certificada la puedes llevar en un folder si se necesita, la puedes mostrar de que todo fue cumplido. Así que si usted tiene sospechas o se ha visto involucrado en un caso criminal y el residente permanente antes de salir del país, es bueno que tenga la asesoría de un buen abogado como nuestra abogada y asesora Diana Cachaya. Abogada, y por último, invitemos a toda nuestra comunidad porque todos los viernes 9 de la mañana usted está en su página de Facebook, así como las diferentes estaciones de radio en su programa Hablando Claro. Así es, cada viernes 9 de la mañana los invitamos a Hablando Claro. Es un programa hecho para usted, de parte nuestra, para contestar sus preguntas, sacarlos de sus dudas. Así que recuerda que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Muchísimas gracias a nuestra abogada y asesora Diana Cachaya por importante información esta semana, en este sábado 21 de mayo, para nuestra comunidad. Bueno, y preparémonos porque en este momento vamos a viajar al Salvador, donde iremos a conocer su centro histórico, ya que anteriormente no se podía visitar porque muchos vendedores ambulantes se habían apropiado de este centro histórico tan importante y con mucha historia de El Salvador. Vayamos a conocer cómo se está iniciando también el turismo nacional e internacional para conocer el centro histórico de la capital de El Salvador. Ella es Estela de Dueñas, quien llegó junto a su esposo al Centro Histórico de San Salvador para recordar los paseos que realizaban hace más de 50 años en la calle Rubén Darío, en la cual hace unas semanas solo se observaba comercio informal. Claro, fíjese que tantos años que nosotros no hemos visto esta belleza que tiene El Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo de Choar, aquí había un almacén de unos señores que la dueña era mi cliente, una señora judía fravicesa. Entonces, son almacenes que traen recortes, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, imagínese esta belleza que tenemos aquí enfrente. Al igual que Estela, otros salvadoreños de diferentes partes del país hacen turismo en esta calle, principalmente para ver lo que consideran joyas arquitectónicas. Bueno, te alegro. ¿Por qué hay algún recuerdo? Porque eso antes, hace años no se veía, ¿verdad? Pues la verdad, nunca he venido aquí, es la primera vez, soy de San Miguel, y pues sí, está bonito. ¿Qué le ha gustado de esta área? Pues que ya se puede pasar, creo que es lo más bonito que tiene ahora. Porque está despejado, se puede ver edificios que antes no se podían ver por las como estaban antes. Y aunque el principal motivo de sus visitas es el turismo arquitectónico, algunos aprovechan la oportunidad de comprar en edificios despejados, donde los comerciantes dicen que las ventas se han duplicado. Y sí, la venta ha mejorado, en gran manera. ¿Tiene más expectativas de que mejore todavía? Sí, todavía. Casi todos los fines de semana pues hacen eventos, entonces existe más gente todavía de lo que pasa de lunes a viernes. La verdad, se siente un poco que se han mejorado un poco más las ventas anteriormente, pero ahí vamos saliendo poquito a poquito. Tanto comerciantes como visitantes en la zona agregan que la calle Rubén Darío apenas se encuentra mostrando parte de su potencial turístico. Bueno, que pudiéramos tener un conocimiento previo de qué significa cada edificio y tener información más que todo de este edificio de telecomunicaciones. Aunque esta calle tiene pocas semanas de haber sido despejada, la comuna capitalina continúa con una serie de mejoras, con el fin de atraer más visitantes y reactivar una serie de edificaciones con nuevos comercios. Qué historia y vaya también ahora con la lucha de la criminalidad. El pueblo salvadoreño ya puede salir a las calles a disfrutar también de lo que es el centro histórico con mucha seguridad. Bueno, es el momento de irnos a pauta publicitaria, pero antes déjeme invitarlo porque el próximo sábado, sí, el próximo sábado en Nice Co-Furniture será el Día del Taco, donde Nice Co-Furniture quiere agradecer a nuestra comunidad y donde estará con este platillo gratis, totalmente gratis para nuestra comunidad. A partir de las 12 del mediodía, el próximo martes, le vamos a esperar en Nice Co-Furniture. En este mes de mayo, estamos en el mes de celebraciones. Y en esta primavera, Nice Co-Furniture cuenta con unas grandes promociones para que tú decores tu hogar. Lo mejor de todo, de todo lo que tú escojas, nosotros te tenemos una gran sorpresa. Nosotros pagamos tus taxes. Oh, 48 meses, cero interés, así que aprovecha las grandes ofertas y inventario aquí en Nice Co-Furniture. Así que, visítanos. La ley de inmigración de los Estados Unidos es muy extensa. Por eso debes entender que todavía existen muchas formas en que se puede obtener un estatus legal. Por ejemplo, si tienes un esposo o esposa ciudadana o residente, puedes obtener un estatus legal. ¿Qué tal si eres un joven que entraste sin tus padres o solo estás aquí con papá o mamá? También puedes obtener una residencia. O si has sido víctima de crimen, puedes obtener una U-Visa. Por eso es tan importante hablar con un abogado. Así que recuerda que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Ahora en Any Tennessee, todas las familias están dedicando a dar el mejor pan en la Luna Bakery. La bendición de Dios. Y para las celebraciones especiales puedes encontrar los mejores pasteles. Y todo lo que necesitas para tus fiestas de cumpleaños y muchos productos más. Todos los días trabajamos en nuestra producción para que tú tengas el mejor pan y muy fresquecito. Visítanos 2588 Morrisboro Pike en Any Tennessee. En Community Law Group usted encontrará un personal altamente calificado para defenderlo en cualquier situación criminal que usted necesite. Si lo han detenido por manejar sin licencia o bajo los efectos de alcohol o drogas, aquí estamos para defenderte. Recuerde que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Y seguimos con nuestro programa David en Viajeros en este sábado 21 de mayo. ¿Cómo se va el tiempo de rápido familia? Pero antes les queremos invitar porque el próximo sábado 28 en Nascope Furniture será el día del taco. Donde nuestra comunidad se disfrutará de este platillo totalmente gratis. Venga con toda la familia y pase un momento agradable. Así como también conocer las instalaciones y conocer todo lo que ofrece Nascope Furniture para que nosotros adornemos nuestro hogar. Bueno familia, preparémonos porque en este momento Mario Díaz nos lleva a conocer un lugar muy importante de Honduras. Roatán, ¿no es así Mario? Adelante con tu reportaje en nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Univision Nashville. Hola David, te saludo desde Roatán. Nosotros nos hemos venido desde San Salvador y estamos en West Bay, una de las playas más hermosas de esta isla en el Caribe Hondureño. Quiero que ustedes se vengan a conocer con nosotros porque hemos hecho un viaje muy bonito y tenemos que mostrárselo a ustedes para que se animen a venir a conocer este bonito lugar. La mayor isla en el archipiélago de las islas de la bahía en Honduras. Así es, Roatán. Forma parte de la barrera de arrecife mesoamericana, la segunda mayor barrera de coral del mundo después de Australia. Es muy rica en historia, habiendo contado con presencia de los mayas, fue ocupada por españoles e ingleses y objetivo de muchos piratas. Por todo esto, Roatán se ha convertido en un destino por excelencia para ser visitado por turistas nacionales y extranjeros. En Roatán se encuentra de todo y para todos los gustos, desde cadenas hoteleras, comida exquisita, paseos en lancha, deportes acuáticos extremos como el parasailing, banana boat, encuentro con delfines y nosotros no nos pudimos resistir para realizar el snorkeling, que es en definitiva el acceso a otro mundo. Nos fascinó mucho el snorkeling aquí, tuvimos varias especies de vida marina, vinimos muchos pescaditos y disfrutamos mucho del sol y del agua. ¿Y a ti qué te gustó mi amor? A mí me gustó el paseo en lancha, muy bonito, los invitamos acá a las playas de Roatán. Pudimos observar las siete diferentes especies de coral que rodean la isla, entre ellos el coral de cerebro y el coral de abanico por mencionar algunos. También observamos peces como el pez loro y el pez sargento mayor. La isla ofrece desde noches bohemias hasta noches de rumba para los más atrevidos. La diversa mezcla de tradiciones y culturas es suficiente para que cualquiera se enamore de este paraíso en el Caribe hondureño. Ya sea que viajes por avión o te aventures tomando un ferry desde la ceiba, Roatán te encantará. ¿Y tú, cuándo vienes para Roatán? Claro que sí, invitamos a todos los extranjeros, a los salvadoreños que viven acá también, que vengan a disfrutar de esas playas lindas. Especialmente a los salvadoreños que viven en el exterior. Y desde ese lugar donde parten las embarcaciones para conocer la isla de Roatán, voy a regresar la señal contigo David. Espero que ustedes también hayan disfrutado con nosotros. Para David en Viajeros, Mario Díaz. Gracias, Mr. Mario, por llevarnos a conocer la belleza que tiene Honduras, Roatán. Le invitamos a hermano latinoamericano para que visite nuestros países en nuestra Centroamérica. Bueno, ya estamos escuchando... ¿Qué? Ya estamos escuchando a Ritmo de Punta, un tema muy solicitado y ya clásico, Pilo Tejeda, el Chevo Casabes. Y también lo que es polache y este tema, la pachanga o la parranda, a disfrutar y a bailar a Ritmo de Punta dentro de nuestro programa David en Viajeros de Nuestra Casa, Univision Icefield. A disfrutar a Ritmo de Punta con Casabes. Que venga todo el mundo, que venga la fiesta, que venga todo el mundo, que venga la fiesta, aquí no nos vamos hasta que amanezca. Que venga todo el mundo, que venga todo el mundo, que venga la fiesta, aquí no nos vamos hasta que amanezca. Sopa, 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 estás a ver la compasión, porque casabes, sí, sabes. C-C-B, 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 C-C-B Emplea tu chambolache C-C-B, 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 C-C-B El Chepay, C-C-B, C-C-B, C-C-B El Chepo El sabor de mi tierra no hay comparación Los catrachos a todos le ponemos pasión Tambores, la danza, la selección Yo llevo la H en el corazón Bolache bailando parranda Cazabé con el ritmo que manda Ey, Pilo, we pa' caramba Y el Chepo con toda la banda Y vamos a gozar, vamos a bailar Semana Santa o en Navidad No importa cual sea tu situación Liberate con esta canción Y C-C-B, C-C-B, mira a la doña que lo mueve bien C-C-C-B, C-C-B, los niños, los niños gozando también C-C-B, 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 C-C-B Díselo que sabe C-C-B, C-C-B, MC Production C-C-B, 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 C-C-B C-C-B, C-C-B, C-C-B C-C-B, 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 C-C-B ¡Hola, Chepilote, G-Daka, C-C-B Y también el Chepo dentro de nuestro programa David en Viajeros con su tema La Parranda o La Pachanga Bueno, es el momento de irnos a publicidad Pero antes les quiero invitar porque el próximo sábado a partir de las 12 de mediodía Celebraremos el Día del Taco en las instalaciones de Nice Cup Furniture Totalmente gratis para la familia Nice Cup Furniture quiere y también da lo mejor para las familias Con todos los muebles para adornar nuestro hogar Pero este próximo sábado a partir 12 de mediodía El Día del Taco totalmente disfrutemos y deleitémonos de estos platillos Totalmente gratis en Nice Cup Furniture En este mes de mayo estamos en el mes de celebraciones Y en esta primavera Nice Cup Furniture cuenta con unas grandes promociones para que tú decores tu hogar Lo mejor de todo, de todo lo que tú escojas, nosotros te tenemos una gran sorpresa Nosotros pagamos tus taxes Oh, 48 meses, cero interés Así que aprovecha las grandes ofertas y inventario aquí en Nice Cup Furniture Así que visítanos En Community Law Group usted encontrará un personal altamente calificado para defenderlo en cualquier situación criminal que usted necesite Si lo han detenido por manejar sin licencia o bajo los efectos de alcohol o drogas Aquí estamos para defenderte Recuerde que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad ¡Viva la comunidad! Ahora en NETNC Todas las familias están dedicando a dar el mejor pan en La Luna Bakery La bendición de Dios Y para las celebraciones especiales puedes encontrar los mejores pasteles Y todo lo que necesitas para tus fiestas de cumpleaños Y muchos productos más Todos los días trabajamos en nuestra producción para que tú tengas el mejor pan y muy fresquecito Visítanos 2588 Morrisboro Park en N.A., Tennessee La Luna Bakery, la bendición de Dios La ley de inmigración de los Estados Unidos es muy extensa Por eso debes entender que todavía existen muchas formas en que se puede obtener un estatus legal Por ejemplo, si tienes un esposo o esposa ciudadana o residente, puedes obtener un estatus legal ¿Qué tal si eres un joven que entraste sin tus padres o solo estás aquí con papá o mamá? También puedes obtener una residencia O si has sido víctima de crimen, puedes obtener una U-Visa Por eso es tan importante hablar con un abogado Así que recuerda que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group, abogados de la comunidad Hey familia latinoamericana, muchos de nosotros hemos escuchado el nombre de Antigua Guatemala Déjeme decirle que queda muy cerquita de la capital guatemalteca Y que fue también la primera capitanía general de toda Centroamérica Y es en este momento que viajaremos hacia Antigua Guatemala con Samuel No es así Samuel, el cual nos llevará a conocer el Museo del Arte que se encuentra en Antigua Guatemala En la tierra de la eterna primavera, mi Guatemala Adelante Samuel con tu reportaje El Museo Nacional de Arte en Antigua Guatemala tiene como objetivo incorporar, resguardar, proteger, fomentar Y divulgar el patrimonio cultural de la nación A través de la exhibición de piezas y obras de los diferentes periodos históricos del país Cuenta con elementos tecnológicos y recursos audiovisuales Así como áreas educativas y de actividades culturales Este museo abrió sus puertas por primera vez el 11 de septiembre de 2021 Al ser parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Ciudad Colonial El museo dejó intacta la estructura original del palacio Y colocó armazones desmontables para colocar las piezas de arte Existe una sala dedicada al arte colonial que está en el primer nivel del palacio Y alberga dos obras maestras del periodo colonial Las cuales fueron restauradas Además así se encuentran piezas de mobiliario religioso, cívico y platería Que poseen alta calidad técnica y estética Otra de las salas alberga arte prehispánico Donde se cuenta con piezas que representan el arte de la civilización maya También hay un espacio donde se encuentran los restos del gobernante maya Más antiguo que se tiene en registro Así como piezas encontradas en el sitio arqueológico Situado en el asintal en Retaruleu El Museo Nacional de Arte de Antigua Guatemala Está ubicado en el Palacio de los Capitanes Generales En la Quinta Calle Poniente de la Antigua Guatemala Sin duda un museo donde el arte y la cultura convergen Ofreciendo un espacio donde la historia de Guatemala Es la principal expresión artística Para David en Viajeros de Univision Nashville Soy Samuel Bellísimo el recorrido por el Museo de Arte en Antigua Guatemala Muchísimas gracias Samuel por ese recorrido Bueno es el momento de volverle a poner ambiente musical a nuestro programa David en Viajeros ¿Y qué tal con dos jóvenes guatemaltecos? Hansel y Paola con este tema que enamora y que también nos deja enamorar al ser que más queremos Nuestro amor dentro de nuestro programa David en Viajeros Hansel y Paola en nuestra casa Univision Nashville Es que cuando tú me besas se me va toda tristeza y bailando pegadito es como hacernos el amor Solo quiero ser tu dueño y que vivamos nuestro sueño de estar juntos para siempre y que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Amor Ahora ¿Cómo te explico que cuando me besas siento que atraviesas todo mi ser? Un olorcito rico a lluvia fresca desde que amanezco al lado de tu piel Y es que no hay nada más para decir Si yo contigo me siento feliz Yo pasaría el resto de mi vida al lado de ti niño te digo Es que cuando tú me besas se me va toda tristeza Y bailando pegadito es como hacernos el amor Pegadito mi amor Solo quiero ser tu dueño En este mes de mayo estamos en el mes de celebraciones Y en esta primavera Natchco Furniture cuenta con unas grandes promociones para que tú decores tu hogar Lo mejor de todo, de todo lo que tú escojas Nosotros te tenemos una gran sorpresa Nosotros pagamos tus taxes Oh, 48 meses, cero interés Así que aprovecha las grandes ofertas y inventario aquí en Natchco Furniture Así que visítanos Ahora en NTVC Todas las familias están dedicando al mejor pan En la Luna Bakery La bendición de Dios Y para las celebraciones especiales Puedes encontrar los mejores pasteles Y todo lo que necesitas para tus fiestas de cumpleaños Y muchos productos más Todos los días trabajamos en nuestra producción Para que tú tengas el mejor pan y muy fresquecito Visítanos 2588 Morrisboro Park en NTVC La Luna Bakery La bendición de Dios La ley de inmigración de los Estados Unidos es muy extensa Por eso debes entender que todavía existen muchas formas en que se puede obtener un estatus legal Por ejemplo, si tienes un esposo o esposa ciudadana o residente Puedes obtener un estatus legal Que tal si eres un joven que entraste sin tus padres O solo estás aquí con papá o mamá También puedes obtener una residencia O si has sido víctima de crimen Puedes obtener una U-Visa Por eso es tan importante hablar con un abogado Así que recuerda que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad En Community Law Group Usted encontrará un personal altamente calificado Para defenderlo en cualquier situación criminal que usted necesite Si lo han detenido por manejar sin licencia O bajo los efectos de alcohol o drogas Aquí estamos para defenderte Recuerde que nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad Y ya faltan los dos minutos para las 11 de la mañana Les queremos agradecer por haber compartido nuestro programa David en Viajeros Este sábado 21 de mayo del 2022 En nuestra casa, Univision, Asheville Pero antes, la última recomendación Muchos estados de la Unión Americana Ya están recomendando de nuevo el uso de las mascarillas Porque el aumento del contagio de la nueva cepa del coronavirus Es alarmante Familia Es necesario que nosotros protejamos a nuestra familia Pero sobre todo si nosotros nos protegemos Lo protegemos también a toda la familia Y recuerde también que aquellos niños de 12 años en adelante Y también las personas mayores de 50 años Ya pueden recibir la cuarta dosis de vacuna Para que nosotros estemos seguros Y no contagiarnos de la nueva cepa del coronavirus Que ya está en aumento Y que también ya está habiendo el aumento En casos de personas que se encuentran delicados de salud En los diferentes centros médicos Le pedimos a Dios que proteja a nuestras familias Ahora sí, le queremos agradecer a Dios y a nuestra Madre Santísima Por la nueva oportunidad de llegar en lo más íntimo de su hogar Donde en nuestro programa David en viajeros En nuestra casa Univision Nashville Mi nombre es David Patres Y todo nuestro equipo Le esperamos ver la próxima semana Hay que disfrutar y gozar Seguramente este fin de semana Con toda la familia Bendiciones Bendiciones